Existen muchas señales que el universo te puede enviar para que te hagas consciente de lo que estás manifestando, de lo que estás sintiendo, de lo que estás pensando, de las respuestas que estás buscando a todas tus preguntas, pero hay una única señal que nunca, nunca, jamás debes ignorar. Y en este vídeo te voy a revelar cuál es. Puedes haber conocido muchas de estas señales del universo, como por ejemplo ver un número espejo, o encontrarte con un mensaje en un cartel, en la radio, que te esté respondiendo a la pregunta que justamente te estabas haciendo en ese momento. Pero la señal de la cual te voy a hablar en el vídeo de hoy es muy específica, no todo el mundo es consciente de ella, y por desgracia muchas veces al ignorarla perdemos una grandísima oportunidad. Y te voy a poner un ejemplo muy curioso para que entiendas este tipo de señal. Hace un tiempo empecé un posgrado en psicoterapia y mindfulness, volví a la universidad, decidí que quería estudiar este posgrado, y estoy muy feliz porque he conocido a muchas personas extraordinarias y maravillosas de las cuales aprendo cada día. Una de mis compañeras justo al empezar el curso me explicaba que estaba pasando por una etapa en la que tenía muchísimo estrés, había vuelto a fumar debido a este estrés, realmente no se encontraba en su mejor momento físico. Yo, que soy de esas personas odiosas que le encanta decirle a la gente lo malo que es fumar, porque soy ex fumadora, le dije que se estaba haciendo mucho daño, que dejase de fumar, que buscase métodos para desestresarse. Quiero decir, estás estudiando ahora mismo un posgrado de mindfulness, en el cual meditas, conoces prácticas y técnicas relacionadas con aliviar el estrés. Y ella me contestó que sí, ya lo sabía, pero que igualmente estaba pasando por un momento bastante complicado y que le era muy difícil pararse y escucharse a sí misma y desestresarse. Lo que sucedió al cabo de pocos días fue que tuvo un incidente muy desafortunado y se rompió el peroné y se quedó en una silla de ruedas. Poco tiempo después la volví a ver en clase con la silla de ruedas y el pie vendado y le pregunté, guau, ¿qué te ha pasado? Y ella me dijo, bueno, cosas de la vida, ¿no? Y en ese momento me la quedé mirando y le dije, supongo que ahora mismo no te queda ningún otro remedio que estar presente con tu cuerpo y cuidarte. Y ella me dijo, sí, ya llevaba tiempo queriendo parar, no sabía cómo, y al final la vida me ha forzado a parar. Y esta es la única señal que jamás debes ignorar. Si el universo te dice, para, párate y escucha. Y seguro que ahora estarás pensando, ¿esta es la única señal que nunca debo ignorar? No tiene nada de extraordinario ni mágico. Bueno, es que la vida no es algo que te pasa, la vida es algo que tú construyes cada día. Y cuando vas dando pasitos cada día, construyendo de una manera errónea que te está haciendo daño o yendo hacia una dirección equivocada que no se corresponde con tu propósito, con tu bien mayor, esto es la mejor bendición que te puede ocurrir. No los números espejo, no los sueños lúcidos, no los mensajes de tus guías. Que la vida te pare para que escuches es la mejor bendición que te puede ocurrir. Porque si no es que te salgan mal los planes, si no es que tengas un accidente, si no es que tengas un inconveniente, con los años será un cáncer quizás. O algo más terrible de lo cual no haya marcha atrás. Y cuando no escuchamos, la vida nos coge así con pinzas y nos sienta y nos obliga a escuchar. ¿O es que acaso no te ha ocurrido alguna vez que surge un inconveniente, algo que hace que cambies tus planes por completo y te da rabia y te enfadas y te pones triste porque las cosas no están saliendo como tú creías que deberían salir? Es decir, luego pasa el tiempo, te adaptas a las circunstancias, llegan nuevas oportunidades y después miras en retrospectiva hacia atrás y te das cuenta de que ese pequeño inconveniente que tanta rabia te dio y tan triste te puso, en realidad fue lo que te condujo al camino en el que estás ahora, en el que puedes ser abundante, ser feliz, conseguir todo aquello que deseas en tu vida. Esto en inglés se le llama blessing in disguise y se podría traducir como una bendición escondida o una bendición disfrazada. Detrás de cada ¿por qué me está sucediendo esto? hay un ¿para qué disfrazado? ¿Por qué siempre me sucede lo mismo? ¿Por qué siempre atraigo el mismo tipo de personas? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo en el trabajo? Bueno, porque sigues siendo la misma persona que sigue haciendo las mismas cosas una y otra vez. Si quieres que tu vida sea diferente tienes que empezar a hacer las cosas diferentes. Si tú quieres ser diferente tienes que empezar a ser diferente. Lo que no puede ser es que estemos a la expectativa de señales bonitas como ver números espejo, como encontrarnos mensajes esperanzadores y no ver esta señal inequívoca que jamás debes ignorar, tan solo por el hecho de que te plantea algo desagradable que te supone un reto. Sin desafíos, sin retos, no hay crecimiento, no hay evolución, no avanzas. No te encariñes demasiado con tu idea de cómo deberían ser las cosas o cómo crees que serán basado en tus planes, porque nunca sabes. Si todo fuera perfecto, si todo saliera perfecto, no estaríamos viviendo en esta experiencia completamente imperfecta, porque la imperfección te hace aprender, avanzar, evolucionar. Si todo fuera perfecto, nunca nos pararíamos a ver y escuchar lo que necesita cambiar. Si durante toda mi vida no hubiese prestado atención a cada freno en seco del universo, que han sido muchos, ahora mismo no estaría aquí grabando este vídeo, este canal no existiría, seguramente tampoco seguiría viva. Se trata de deshacernos de esta resistencia a lo que nos incomoda, a lo que supone un reto, y mirarnos claramente a nosotros y lo que estamos haciendo. Por cada por qué me está sucediendo esto, ser conscientes de el para qué, y ponernos estas gafas que nos permiten observar las oportunidades dentro de los obstáculos, las bendiciones disfrazadas de situaciones, desgracias, personas tóxicas. Dar las gracias a estas situaciones y a estas personas por disfrazarse, por incomodarnos, porque nos están haciendo el favor de parar y escuchar qué nos está diciendo la vida, qué estamos haciendo. La vida es tan transitoria, tan imperfecta, tan cambiante, que precisamente por eso es una experiencia digna de vivir, porque a cada instante te regala la oportunidad de crecer un poco más, de expandirte un poco más. Acepta que no tienes el control, pero sí la capacidad para hacer que estas cosas que te suceden no te controlen a ti y poder usarlas a tu favor. Espero que te haya encantado este vídeo, que hayas aprendido mucho, y una vez más, muchísimas gracias por estar aquí un día más. Te quiero mucho y nos vemos muy pronto. Bye bye. Gracias por ver el video.